Y es momento de hablar con nuestras invitadas del día de hoy. Ya están con nosotros la directora Mirta Humacata, directora de la Dirección de Adultos Mayores. Y también tenemos la posibilidad de hablar con la doctora Carolina Rojas Nasser, quien brinda asesoramiento, es una de las que brinda asesoramiento justamente para saber cuáles son los derechos de los adultos mayores. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días. Gracias por venir. Algo estábamos hablando un poquito, muy cortito, afuera de cámara, de todo el trabajo que se ha hecho en esta temporada de verano con los adultos mayores también. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros venimos trabajando constantemente con nuestras personas mayores. Lo último que hicimos fue el tema de las colonias, que fue salir de la zona de confort donde estamos dictando los talleres, fue en la delegación de reyes. Bueno, estuvimos miércoles, perdón, martes y viernes, desde las 2 de la tarde hasta las 18 horas, conteniendo a todos los adultos de la zona de reyes. La verdad fue una actividad muy, muy linda, porque participaron todos los integrantes que trabajan en nuestra Secretaría de Desarrollo Humano y, bueno, siempre tenemos el acompañamiento de nuestro secretario, que es el doctor Altea, nuestra subsecretaria, la doctora Merice, y, bueno, nuestro intendente, que es el que impulsa el buen trato hacia las personas mayores, ¿no? Claro. Mirta, y bueno, ¿qué número de adultos tienen que se acercan? Porque también hay que decir que es un lugar que se han apropiado, que se animan, que buscan el acompañamiento, el realizar distintas actividades, es el sentirse, por decirlo de alguna forma, de que pueden seguir realizando cosas, que uno no llega a una cierta edad y ya se tiene que relegar de actividades. Sí, nosotros tenemos 250 adultos que participan en nuestra dirección y, bueno, nosotros dictamos talleres y trabajamos en coordinación con todas las áreas municipales y provinciales, ¿no? Tenemos los talleres, los cuentacuentos, que seguramente lo vieron, que salieron a las... nosotros salimos mucho a los CDI, a las escuelas, a los CPB, tenemos talleres de madera, distintos talleres folclore, ñucon, distintos talleres que están en distintos lugares de la dirección descentralizados, ¿no? La verdad, muy felices conformes de trabajar con estos adultos, con estas personas que siempre están en contacto con todos los talleristas y con todo el personal, ¿no?, de la dirección en general. ¿Y cómo ven que llega el adulto mayor? ¿Llega con miedo, con incertidumbre, quizás también un poco desanimado y después se va animando un poco más o va impulsado por la familia, por alguien que lo acompaña? Generalmente no sigan solos. Sí. Llegan solos buscando compañía, contención. A ver, convengamos la idea de que uno cuando, como estamos hablando nosotros, de que llegas a los 60 años o después, unos años más te jubilas, generalmente es como uno ya está formado con la costumbre o con la cultura, ¿no?, que tenemos, bueno, llegas a su momento de determinada edad y ya tenés que abrirte, excluirte, ¿no?, porque uno a esa edad está formado para auto excluirse, ir a la casa, dejar de trabajar. Y bueno, a través de los talleres se va promocionando, ¿no?, se va promocionando y de ahí, como decíamos, llegan solo por la familia, por eso lo decía, pero sí se conoce una vecina, qué sé yo, que viene a la taller y vienen a través de ellos. Y ahí, bueno, conformamos lo que es una familia, porque las personas que están con nosotros en los talleres, no es que vienen este año y no vuelven más, ¿no? Hasta están en las colonias también, o sea, no tienen vacaciones o las vacaciones con nosotros, ¿no? Pero, bueno, a través de el estar interactuando con ellos y conociéndolos y conteniéndolos, porque la verdad, son, obviamente, como todos nosotros, tienen su propia vida, que se están reacomodando a la nueva etapa de su vida y aprendiendo, es que también nosotros empezamos a dar, desde hace dos años, el acompañamiento que damos a los agentes de la municipalidad en el proceso de jubilarse. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, o sea, tenemos la obligación, para mí es lo que es la obligación, porque a través de los tratados, la Comisión Internacional que ratificó a Argentina, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en promocionar, informar, capacitar, formar a las personas mayores de sus derechos y de las herramientas que tienen. Entonces, a través de la municipalidad es lo que estamos trabajando y vemos que tenemos que cambiar el paradigma que estamos teniendo, como estábamos diciendo hace un rato, de las costumbres, no sé, de que terminaste de trabajar y ya tenés que ir a casa, cambiamos para que vuelvan a elegir una nueva etapa. En esta parte, cuando se va a elegir una nueva etapa, es porque muchas personas piensan que yo me jubilé y ya no tengo más nada que hacer. Y siempre tocamos ese tema, que viste que cuando nosotros terminamos la primaria, ya sabemos que vamos a la secundaria, y en la secundaria ya nos estamos preparando para presentarnos, para estudiar o trabajar. Cuando estamos por jubilar, nosotros no proyectamos nada, solamente nos resignamos a lo que viene y no lo hacemos. A través de este proyecto, nosotros estamos trabajando con ellas, con las personas, los agentes, de que empiecen a trabajar, a ver los proyectos, qué es lo que quieren hacer. Viendo las posibilidades, los beneficios que tienen, porque nosotros, cuando trabajamos, estamos viendo la estabilidad económica, si tenemos obra social, todos los gastos que tenemos. Ya cuando estamos con jubilados, tenemos esos beneficios. Y es ahora, es donde podemos ponernos en marcha nuestros sueños, cuando si no lo pudiste hacer antes. Claro, que siempre lo que hizo, cuando uno ya está, como que tranquilizaste toda la vida, renegaste, te formaste, hiciste, qué demás, como que es el momento realmente de por ahí disfrutarlo. Y a veces cuesta muchísimo, porque bien lo dicen, o sea, son adultos mayores que están relegados, a veces no tienen la familia, buscan una contención, buscan un acompañamiento, y esto también de la asesoría legal, que debe ser fundamental para que ellos conozcan, porque muchos no deben saber bien cuáles son sus derechos, o si tienen X situación, para que ustedes lo puedan guiar en ese proceso. Sí, y en ese aspecto también me gustaría hacer hincapié, nosotros trabajamos mucho con el buen trato. Muchas personas se confunden que lo que es el buen trato, es si bueno, te dio la silla o en el colectivo, te dio todo el espacio, pero no, el buen trato es otra cosa. El buen trato es la dignidad de la persona, la autonomía, la independencia, el respeto de uno para el otro, pero también el otro saber que tiene ese derecho. Muchas veces se piensa de que una persona a determinada ya como que ya perdió el derecho, y no, para nada, nosotros tenemos derecho hasta el día que ya no estamos más en este mundo, ¿no? Entonces, en eso trabajar, ¿qué son el buen trato? La dignidad de uno mismo, ¿no? Entonces, en eso estamos capacitando y formando, no tan solo a nuestra dirección, sino también vamos a capacitar y a dar charlas en los colegios, en lo que es la secundaria de nuestras instituciones, comenzamos, pero ¿por qué? Porque nosotros necesitamos promocionar, nosotros necesitamos que la gente sepa, que la gente sepa que el trato que hacen generalmente no es un buen trato, y que sepa qué es lo que significa un buen trato, los adultos mayores también. Claro, nosotros como dirección es lo que apostamos a eso, ¿no? Al buen trato, somos promotores del buen trato de las personas mayores. Exactamente. Mirta, ¿y qué se viene para ahora? Porque ya estamos ahí a un paso de arrancar marzo, y ustedes decían, vacaciones no hay, los adultos mayores continúan, ¿no? A full. Sí, nosotros hacemos la apertura de todos los talleres, ahora el 20 de marzo, descentralizado, ¿no? Porque nosotros trabajamos en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano, entonces vamos a hacer una linda actividad, las lavanderas, vamos a mostrar todo lo que tenemos, no solamente la dirección de adultos mayores, toda la secretaría, y ahí comenzamos con los talleres y, bueno, con los acompañamientos, con las charlas que tenemos. Así que, la verdad, este año se viene un trabajo muy inmenso, desde el lugar, como siempre, ¿no? Trabajando en coordinación con todos, ¿no? Con todas las instituciones municipales y provinciales. Claro, ¿dónde está la sede? Para aquellos que están viendo y por ahí dicen, no me animo, tengo miedo de ir, que se acerquen, que se despejen las dudas, que van a encontrar seguramente personas que estén transitando lo mismo, un acompañamiento, porque eso me imagino que también se arman grupos lindos de amigos. Sí, sí, nosotros estamos en la Jorge Newbery 996, pueden llamar al número 155-053-776, y acercarse, le damos toda la información, todo lo que se dicta en la dirección de adultos mayores y en la municipalidad, son gratuitos los talleres, y, bueno, ahí estamos nosotros, las abogadas, todo el personal que está capacitado, ¿no?, para la atención de las personas mayores. Claro, y tienen la apertura, digamos, ahora, se inscriben para todo el año, por ahí alguien en el año dice, bueno, ahora me quiero animar, puedo, lo pueden hacer en cualquier momento. Nosotros tenemos abiertas las puertas, el que va a mitad de año, ingresa, tratamos de coordinar todas las actividades, así que, no, todos los adultos cuando quieran, las puertas están abiertas. Se animen. Sí, sí, que se animen a todas las actividades hermosas que hacemos, ¿no? Claro, y también que hay para todos los gustos, así que, porque si no, también a veces nos encerramos de que el adulto mayor tiene que bailar folclore, o tiene que hacer tal cosa. No, hay distintas actividades también para que puedan elegir. Y acá, no es tan solo son mujeres, hay hombres también, ¿no? Porque viste que siempre se piensa que son solamente mujeres, y no, nada que ver, cada vez tenemos más participación de varones. Totalmente, sí. En eso sí, hay que hacer hincapié. Perfecto. ¿Redes sociales tienen o algún número telefónico? Nos manejamos, sí, tenemos redes sociales, manejamos todo con el equipo de la municipalidad, el Facebook de la municipalidad, así que, bueno, sí, pueden buscar ahí, pueden buscar, sí, sí, tenemos la página de la dirección de adultos mayores, todo en la municipalidad. Y, bueno, aprovechar en invitar a todos los adultos que se acerquen, que se animen a ver todo lo que hacen los adultos. Tenemos adultos de 90, el más adulto 90 años, que va y hace sus manualidades. La verdad, a mí como directora siento una emoción cuando charlamos o lo vemos trabajando haciendo manualidad o tallado de madera. Es algo muy emocionante porque ver a un adulto, todos vamos a llegar a ser adultos mayores, charlar, estar con sus pares, es muy importante, ¿no? Para ellos la contención, nosotros contenemos y promocionamos todo lo que hacemos en nuestra dirección. Claro, y que después de promociones, que lo hemos visto aquí también, cuando hacen distintas ferias y demás, para que conozcan, ¿no? El resto de la comunidad también todo lo que realizan. Sí, 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 totalmente. Carolina, por parte del asesoramiento, ¿también pueden acercarse, consultar las dudas que tengan? Generalmente nosotros asesoramos, todos los días los asesoramos, igualmente nos llaman por teléfono y acuerdan porque no siempre pueden venir. Entonces, generalmente la de la mañana, y ahí acordamos si ellos vienen. Y así asesoramos generalmente en todo. Sí, lo que tenemos muchos son por cuestiones familiares, también se asesora mucha violencia, la verdad que es así, ¿no? Porque generalmente el destrato es muy grande, ¿no? A través de la parte de la familia, ¿no? Más que externa. Y más cuando salís de trabajar, te jubilás y vas a... Por eso es muy importante estos lugares, ¿no? Aparte de que vos aprendés otras herramientas, es que ya te empezás a relacionar. Lo que antes hacía, que tenías un vínculo en el trabajo, lo perdés. Entonces a través de los talleres o proyectándote a futuro a realizar otra actividad, te vas interrelacionando. Que la idea es reinsertarse de nuevo a la sociedad. Claro, con algún emprendimiento, con alguna salida. Y generando más dinero, aparte de la cuestión, eso, bueno, como dice, que en todo trabajo es dignidad y es real, ¿no? Entonces en eso, no dejarse, porque la verdad que tenemos cuerpo, cada vez somos más longevos y las herramientas tecnológicas nos facilitan más a no poner el cuerpo. Muchas veces pensamos, ¿no? Como venimos, ya yo creo, de mi edad, desde esta edad, nosotros pensamos que hay que poner el cuerpo al trabajar. Y no es así, ya. Ahora, gracias a Dios, la tecnología nos ha ayudado en ni tener que salir de casa para poder realizar algún trabajo. Y eso, en eso también estamos haciendo hincapié para que puedan ver que obviamente se puede seguir. Y los horarios son iguales que en la dirección, ¿sí? Sí, sí, sí. Desde las 8 de la mañana hasta las 13 y desde las 14 hasta las 18, bueno, se extienden los horarios de... Ese sería horario de atención, pero de talleres se extienden hasta las 20. Exactamente. Y hoy contarte también que en estos momentos están en el sindicato de panaderos haciendo un taller de panadería. La verdad, desde ellos siempre buscando, ¿viste? ¿Qué hacer los adultos? Entonces nosotros, como dirección, como municipalidad siempre, también que ellos estén ocupados. Así que la verdad, bueno, uno se siente re contenta, re feliz de estar, trabajar con nuestros adultos. Y es lo que siempre nos inculca nuestro intendente, ¿no? De estar, somos la capital de la inclusión. Cuando decimos somos la capital de la inclusión, trabajamos con niños, adolescentes, discapacidad, adulto mayor. Lo último que tuvimos compartiendo fue el carnaval de los niños. Sí. Que estuvimos todos, toda la secretaría y la verdad, la familia completa. Niño, mamá, papá, todo sano. Y bueno, ahí participaron las copleras, que es uno de los talleres que tenemos. Y muy emocionante. Y la verdad, trabajar en coordinación como secretaría está muy bueno. Y bueno, es para que la gente lo sepa, ¿no? Gracias por venir, por comentarnos todo esto. Por supuesto que a lo largo del año también vamos a seguir conociendo los talleres y todas las actividades que están realizando. Y también estaría buenísimo indagar más, ¿no? Acerca de los derechos de los adultos mayores. Eso es lo que te iba a decir más o menos. Que también se está trabajando, independientemente de los derechos que uno tiene, el acceso a la salud y todas las cuestiones. Es que también tiene derecho a cuidarse su propio cuerpo, ¿no? Saber cómo alimentarse. Y en eso sí trabajamos mucho. Porque el cuerpo es nuestra herramienta, ¿no? Y entonces hay que preservarlo. Y nosotros nos olvidamos en la vida, en el transcurso de la vida, nosotros. Entonces, de ahí también se empieza a trabajar. Gracias. Ahí estábamos conversando con Mirta Humacata. Ella es la directora de adultos mayores también. Con Carolina Rojas Nasser, quien es abogada y asesora justamente de la dirección de adultos mayores. Se vienen actividades muy lindas. Han cerrado ya un ciclo o están cerrando un ciclo de verano. Pero, por supuesto, van a trabajar durante todo el año. Nosotros...